¿Qué día a mi hija la explotaron para que hablar de mí? Y ahora cuando mi hija tiene un problema, la matan. O sea, no les sirve más. Los mismos que lo cubrieron y pusieron plata, pusieron plata, para lo que teóricamente se había robado mi hija, la pusieron. Y ahora, bueno, muchacho, a mí, viste, nada, me jode eso. Son dos o tres personas que además, esas dos personas, tres personas que usaron a mi hija, ahora, al ser demandado por la justicia, se escapan. Boludo, dale. Si tenés huevo y tenés la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la otra, que es la justicia. Entonces yo el viernes voy a una audiencia y me falta la mitad de la gente. ¿Dónde están? No, y se escapan, no reciben las cartas de documentos. Pero no quiero perder de vista que estamos hablando de Luis. El masaje de Luventura, sí, claro. Yo me senté con el abogado del canal, con Godo, a quien quiero, y reconozco hace 30 años, y con la abogada de Jota. Y los otros nos aparecieron. Y después, viste, 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 viste. Pero lo que me tenés que decir es decírmelo a la justicia. Qué caradura. Bueno, vas a ir a una mediación. Pero fuiste o no fuiste a la mediación. Un sinvergüenza. Fuiste o no fuiste. Fuiste o no fuiste a la mediación. Y nunca me dieron una carta de documentos. Nunca la recibí. Es más, voy a decir algo que no se sabe. El 8 de agosto tengo una nueva audiencia. Espero que estés. Porque vos... Pero ¿te llegó o no te llegó? No me llegó, pero ahora me notificó el abogado del canal. Pero espero que estés porque sos muy cagón. Has sido cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa. Esto te lo digo de frente. Además te voy a demandar. Penal y civilmente. Y vos sabés que puedo hacerlo. Porque después de haberme rajado de mi laburo, por haber dicho la palabra aborto, yo no te voy a decir qué hiciste vos con esa palabra. Debería decírtelo. Ay, no. Porque lo tenías adentro de tu casa. Y sin mercado lo permitís. Entonces, que te hagas el pelotudo en televisión no me la banco. Voy a ir, Francolino me va a patrocinar el penal, el civil va a ser de Garcete y Fariselo va a nuclear todo el movimiento. Te voy a hacer juicio. Quiero saber cómo apareció mi nombre en el Pandora Paper, como apoderado tuyo. ¿Dónde firmé? ¿Dónde estaba mi contrato? ¿Y qué carancho hiciste vos con los Pandora Paper? ¿Yo qué tengo que ver en esa? ¿De dónde saqué la guita? Si no tengo ni dónde carme muerto. Por eso ya que sos tan macho, el 8 de agosto te quiero ver a ver si te la bancás. Quiero ver si te la bancás. ¿Eso es una mediación, Luis? Es una mediación. Y en la mediación, cuando te encontrás con un amigo de toda la vida que lo fue, socio... ¿Qué amigo? ¿Este amigo ahora? Bueno, ahora es enemigo. Fuiste amigo, Luis. Sacó la máscara y salió la hiena. Yo siento que si me encontrase con alguien que fue amigo mío, te reblandás, ¿cómo se dice? Te reblandesés. Según la situación. Pero si te hizo cosas feas, no. No, no. Dice, aprovecharon de mi hija. ¿Aprovecharon de mi hija? No tengo ni el teléfono yo de la hija. No tengo el teléfono. Pero vos ella le llamas siempre. Bueno, pero me llama ella a mí. Pero vos sos el padrino. No sos el padrino. No, él te pidió que te ocupes de ella. No, tampoco. No voy a decir otra cosa porque me pidieron que de otra persona no nombrarla. No, y además está bien. No la voy a nombrar. Guardémosla a ella. Pero no soy el padrino de Morena. Pero cuando se cortó las venas, mandó una foto acá, que tengo la foto si quieren se la muestro. ¿El papá dónde estaba? ¿Dónde? ¿Viajando? No sé. Pero lo llamaban, lo llamó medio canal y no atendía. Y al otro día salió diciendo, yo llamé a la ambulancia, cara dura, vos no apareciste. Yo llamé a la ambulancia, llamé al psiquiatra, llamé al psicólogo, llamé al clínico. Y cuando vino su pareja, le dije, hacete cargo vos, porque el padre cuando se entere que hice todo yo, en una de esas se te va a enojar, hacelo vos.